Presente Nelgarejo Martínez Omar Luciano Presente doctor buenos días Buenos días Serrano Venegas Vanessa Presente Salas Palomares Dayana Arles Presente Riva Ramírez Adriana Presente Carrillo Cruz Juan de Dios Presente Sánchez Cuagliotti Kimberly Alejandra Presente Débora López María Guadalupe Presente Limón Camacho Teresita de Jesús Presente Moreno Gallegos Miriam Guadalupe Presente Cervantes Lumbreras Irma Angélica Presente Usted no había venido el jueves ¿verdad? ¿no vino? No doctor la semana pasada tuve unas complicaciones pero ya Ya no voy a faltar Martínez Arzate Valeria Presente doctor buenos días Buenos días Lores Parro Siris Mariana Presente doctor Subiato Durán Paola Presente Martínez Izaguirre Adrián Presente doc Doris Meraz Nancy Jimena Cruz Martín del Campo Alexa Presente Rosales Gómez Vanessa Salazar Golinesa Elen Michel Presente Toto Lucero Paula Dariza Presente Cruz Ais Mía Sofía Presente Ortega Orozco Paulina Digo Ruesga Orozco Paulina Perdón Presente doctor buenos días Buenos días Gutiérrez Luciano Estrella Presente Chávez Esquivel Fernando Alonso Presente buenos días Buenos días Hornelas Navarrete Lana Larisa Presente buenos días Buenos días Sánchez Castaña Labrina Malek Presente Dobles Vázquez Luis Alfredo Mora Pérez Ariadna Ibet Presente doctor Acosta Morales Aime Mireya Presente doctor buenos días Buenos días Echeribel Peña Cristina Presente buenos días Buenos días Medellín Payán Miguel Ángel Presente Villarreal Villegas Estrella Presente buenos días Buenos días Molina López Alejandra Paola Presente Sánchez Carvajal Mariana Presente buenos días Buenos días Ponce Almazán Jaazba Jaazba Buenos días Gamboa Arrieta José Alejandro Bueno Buenos días doctor Presente Muy bien Ok Perfecto Vamos entonces a comenzar hoy Por el tema Doctor Buenos días Sí buenos días Soy Robles Vázquez Estaba teniendo problemas Para entrar a su clase Este Nada más por si ya pasó Lista ya me pasó Tienen que Ya saben Cómo es la 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 temática Tienen que Más bien la No la temática La La forma Tienen que escribir Ahí en el chat De la clase Con su número de matrícula Va perfecto Eso la mando Gracias Gracias Bien Baja compartir La pantalla ¿Qué es la El 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 Raúl Vásquez, ahí te pongo tu asistencia, Raúl Vásquez, y San Alfredo, ok, muy bien. Ok, ahí está, vamos a iniciar ahora con este tema, me gusta cubrir esta parte histórica, con algunos datos interesantes de cómo fue evolucionando la medicina y por lo tanto la cirugía, ¿verdad? Entonces, y algunos conceptos básicos de lo que son las técnicas quirúrgicas, ¿verdad? Muy bien, las técnicas quirúrgicas, entonces, vamos a ver si alguien nos dice por ahí, déjenme tomar aquí mi lista. Permítame un segundito. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí, Martínez Sotés, Perla, Paola. Bien, dinos, a ver, ¿tú qué piensas, Perla, de lo que son las técnicas quirúrgicas? ¿En qué te van a asistir en tu ejercicio de la odontología? Sí, doctor. Bueno, pienso que las técnicas quirúrgicas va a hablar de todo lo que abarca la cirugía, ya sean los métodos, cómo se manejan, cómo el funcionamiento de cada, no sé, hasta cada movimiento tiene que ver. Muy bien. Para ti, Melgarejo Martínez, Omar Luciano, ¿qué es una técnica? Pues, sería la forma en que, en que uno realiza cierta cosa. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, el procedimiento que uno mismo puede hacer al momento de realizar una cirugía, desde el momento de cómo alistar el material, cómo hacerlas, cómo poder manejar el tejido cuando estás realizando la cirugía al paciente. ¿Tú piensas, Serrano o Venegas, Vanessa, que en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida tenemos que aplicar técnicas? Ah, pues, yo creo que sí, pues, una técnica, pues, yo creo que es la manera de hacer las cosas, entonces, pues, supongo que cada quien tiene como su técnica de llevar a cabo las cosas, todo lo que se realiza día con día, ¿no? Salas, Palomares, Dayana Arlet, ¿tú trabajas? No, por el momento no. Ok. ¿Nos puedes dar un ejemplo de alguna técnica que emplee esto en tu vida? Ok. Bueno, pues, es que no, yo lo veo así como las maneras que tenemos cada uno de utilizar las cosas para, como más nos acomodemos y hacer las cosas bien. Entonces, pues, pues, en todo prácticamente te acomodas en tu manera de realizar cualquier cosa. Pero dame un ejemplo. Hasta lo más simple. Dame un ejemplo que tú uses cotidianamente en la cual emplees una técnica. Pues, por ejemplo, para limpiar, o sea, lo primero que hago, como que me organizo para primero hacer una parte y luego que esté listo para hacer la otra parte y luego terminar así como que ir de un lado a otro, como organizada. Ok. ¿Y qué nos dice Rivas Ramírez Adriana? Ok. ¿Y qué nos dice Rivas Ramírez? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué nos puedes decir? Pues... ¿Tú empleas alguna técnica cotidianamente? Yo estoy seguro que sí. Pues, sí, doctora. ¿Cómo a cuál? Bueno, a veces, este, cuando así ayudo a mi mamá a trabajar, este... ¿En qué le ayudas? Ah, mi mamá tiene una chicharronería. Ok. Entonces hay una técnica para preparar los chicharrones, ¿verdad? Ajá, sí. Sí. ¿Esa técnica me la puedes enumerar? Ah, sí. Bueno, primero, este, calientan, ponen como un... Ay, no sé cómo se le llama. Unos peroles. Ah, no, es como para calentar el cazo. Ajá. Este, después vacían como la manteca. Ajá. Y ya que esté así caliente, entonces empiezan a echar como que, pues, la carne de puerco, pues, cruda. Ajá. Para que se vaya así cociendo. Ajá. Muy bien. Ya nos diste hambre. Mira unos taquitos de chicharrón con su aguacatito. ¿Eh? Unas carnitas al lado. Ya nos abriste el apetito. Muy bien. Sí. Pero, fíjate, Carrillo Cruz Juan de Dios, que yo estoy seguro que tú y todos ustedes, incluyéndome a mí, todos los días al despertarnos, usamos una técnica. ¿Tú sabes cuál es esa técnica? La técnica de cepillado de dientes. Exacto. La técnica del cepillado de dientes. Ahí todos nosotros empleamos una técnica para cepillarnos los dientes, ¿verdad? Entonces, podemos decir que las técnicas quirúrgicas, pues, son todos y cada uno de aquellos procedimientos que nos vamos a usar en preparación a realizar un acto quirúrgico. Sí. Que son muchos. Muchos, muchos, muchos. Hay técnicas para todo. Aquí lo tenemos muy palpable en la industria maquiladora. Hay técnicas en las líneas de trabajo que el empleado que está trabajando en esa línea tiene que emplear para realizar o ensamblar o lo que sea que esté produciéndose en esa maquiladora. ¿Verdad? Entonces, nos van a preparar para la cirugía. En este caso, las técnicas quirúrgicas nos van a preparar para poder desarrollar un acto quirúrgico. Y para eso vamos a crear o vamos a, sí, vamos a obtener más bien habilidades y destrezas. Habilidades y destrezas en todo. Desde cómo valorar al paciente, sí, cuando lo vemos por primera vez, hasta realizar todos y cada uno de los pasos del acto quirúrgico. Vamos a decir, vamos a decir, adquiriendo habilidades y destrezas. Muy bien. Ahora, la palabra terapéutica. La palabra terapéutica. Sí, ahí vemos esta positiva que dice que es una palabra que viene del griego terap, yat. Y ahí viene la palabra yatrogenia también. Y del latín medic curat. Y ahí significa, la palabra terapéutica significa tratamiento. ¿Y tratamiento de qué? Pues de las enfermedades. Y esta se va a clasificar en dos. En la médica y en la quirúrgica. Ahí vamos a parar un momentito. Después vamos a regresar a esto. En la médica y quirúrgica. Después vamos a volver un poquito a esto. Para ver cuál es la médica, cuál es la quirúrgica. Pero nosotros nos vamos a desarrollar en lo que es lo quirúrgico. Claro está que lo quirúrgico va acompañado de partes médicas. Porque un paciente quirúrgico también va a recibir medicamentos. Cualquiera que estos sean los que vaya a recibir. Bien. Vamos a entrar un poquito en el plano histórico. ¿Verdad? Y Isidore María Auguste François Javier Comté. Que nace en Montpellier en 1798. Y muere en París en 1857. Y era un filósofo y sociólogo francés. Creador del positivismo y la sociología. Él dice que nunca se conoce. O más bien dijo, ¿verdad? Que nunca se conoce bien una ciencia mientras no se sabe su historia. Y por eso vamos a ver rápidamente. Partes históricas importantes. Muy bien. La noción de cirugía tiene sus orígenes en la más remota antigüedad. Y su nombre, derivado del griego, nos habla además de su linaje mitológico. Etimológicamente, la palabra cirugía proviene del griego kairos, que significa mano. Y argón, que significa trabajo. Nuestras manos, sí, son instrumentos muy potentes. Sí, yo, sirven para, generalmente, hacer cosas buenas, ¿sí? Se pueden emplear para mal, naturalmente. Pero nosotros, gente de bien, pues lo utilizamos para hacer cosas buenas. Y son extensiones, los instrumentos quirúrgicos, hechos de metales, son extensiones de nuestras manos. Si yo tengo algún problema en mis manos, pues difícilmente voy a poder ejercer la cirugía. Si yo tengo un problema en mis manos, no voy a poder tocar un instrumento, por ejemplo, ¿sí? Aunque hay cosas increíblemente maravillosas, como personas que nacen sin brazos, sin manos y tocan instrumentos con los pies. O sea, a todo el hombre se puede adaptar. Y a través de la técnica puede realizar muchas cosas sin necesidad de los brazos y de las manos. Hemos visto por ahí muchas veces videos de personas extraordinarias que realizan su vida por completo, con los pies, por ejemplo. Pero las manos son parte importante de nuestra vida. Como cirujano dentista siempre las voy a tener, pues, usándolas, ¿verdad? Adiestrando mi mente y mis manos para realizar mi trabajo. Ok, entonces, la cirugía, por definición, pues es la rama de la medicina que trata los padecimientos por medios manuales e instrumentales. Entonces, ¿podrán hacerse procedimientos quirúrgicos exclusivamente con las manos? ¿Qué piensa Sánchez, Juagliotti, Kimberly y Alejandra? ¿O sea, literal, sin instrumental? ¿O sea, de la mano? Sí. Yo digo que no. ¿Tú crees que no? ¿Tú trabajas? Ahorita no. Ok. Ok. ¿Pero has trabajado? Sí. ¿En qué has trabajado? Con mi mamá hace tratamientos así de la cara. ¿Cómo qué tipo de tratamientos? Pues pone plasma en la cara, este, limpiezas, pone, este, y cosas así. Ok, muy bien. Bueno, no se te ocurre ningún ejemplo de una cirugía que yo pueda hacer con las manos, nada más, sin ningún instrumento. Entonces, en la cirugía tienes que abrir o balón, ¿no? Fíjate, yo puedo, ahí en la cirugía, hay un procedimiento que se llama disección. Hago un corte con mi instrumento de corte, ya sea un bisturí o con un escalpelo, ¿verdad? O bien con un electro bisturí. Y después, me valgo de otros instrumentos para separar los tejidos, ir abriendo, ir empezando a disecar la disección. Mis dedos, sin ningún instrumento, pueden ser usados para ir disecando, para no lesionar. Mis dedos pueden ejercer un movimiento de pinza para pinzar algún vasito que empiece a sangrar mientras me dan el instrumento con que lo voy a pinzar. Si yo tengo un paciente que he golpeado y trae una fractura de nariz, puedo usar mis dedos para reducir las fracturas de los huesecillos de la nariz. Si tengo un paciente en el sillón dental y de repente se queda luxado, no puede cerrar, voy a usar mis dedos, pulgar e índice, para reducir esa fractura con una maniobra que se llama maniobra de melaton. No estoy usando ningún instrumento. Si yo tengo un niño que está en etapa de exfoliar piezas dentales temporales y ya trae una pieza muy floja, sin uso de ningún forzer dental, puedo tomar una gasita, ponerle en el dientito y jalárselo. Muy fácil. Y ahí hice cirugía con mis manos. ¿Ok? Los instrumentos, recuerden lo que les digo, son extensiones de nuestras manos. Esos son los instrumentos quirúrgicos. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces hay varios ejemplos ahí que podemos realizar sin el uso de instrumentos. Bueno, y fíjense, aquí en mi librito de historia de la medicina, son muchos datos, ¿verdad? Fíjense, nos dice aquí que desde la aparición del hombre en la tierra se inicia la práctica de la medicina. Entonces la medicina es tan antigua como el hombre. Los hechos mismos que realizarán los hombres primitivos de forma instintiva de inmolibilizar articulaciones o huesos fracturados en un combate o una cacería, la acción de cumplir una región anatómica, prohibir una hemorragia, de lamer una llaga o de expulsarse unos a otros, fueron quizá las acciones más sencillas que precedieron a la aparición de esta profesión tan indispensable a los humanos, conocida con el nombre de medicina y por lo tanto eso que hemos descrito ahí son actos quirúrgicos. ¿Sí? En la era terciaria, en el mioceno, empezaron a marchar algunos antropoides en presión señerguida a comenzar a practicar actos de conciencia. Ahora, entonces, los principios de la comunicación de los intentos de curarse y agruparse con objeto de defenderse. Posteriormente, las formas homínidas en el paleolítico antiguo, más de 600.000 años antes de Cristo, vivieron la transición de la época terciaria a la cuaternaria. Y en la edad interglacial lograron hacer florecer las culturas más antiguas. Y quizá en esta época el auxilio médico se haya realizado a base de asistencia mutua. Entre los 700.000 o 600.000 años aparece la cultura prechelense, a la cual pertenece el nombre de Heidelberg. Así como en Pekín, en las grutas de Chukutien, se encontraron los restos de un homo erectus, que vivió también hace más de 600.000 años, y el cerebro era pequeño y carecía de mentón. Entonces, esto es increíble, ¿verdad? Desde el inicio de la creación del hombre, ya existía la cirugía, de alguna manera. Los hombres de las culturas chenense y achenense del 210, perdón, del 240 al 100.000 años antes de Cristo, de la edad interglacial pertenecientes a la raza en Ardental, preparaban las pieles, usaban instrumentos para rasgar, raspar y picar, que fueron usados también con fines médicos. Los hombres se pintaban el cuerpo, fíjense. Eso que tanto se usa ahora, que tan moda está de ponerse tatuajes, ya es de la prehistoria, ¿sí? Y practicaban ritos en la iniciación, se arrancaban dientes y ejercían el canibalismo. En el paleolítico, el periodo antiguo de la edad de piedra paleolítica, cuando el primer hombre hizo su primer utensilio, se inició así aproximadamente 600.000 años y terminó en el año 10.000 antes de Cristo. Hacían fragmentos buldamente afilados de cuarzo, de roca volcánica, aprendió la fabricación de hojas de pedernal y del venablo con punta de piedra. También había aprendido a curtir el cuero, labrar el hueso y hacer uso del fuego, para enfrentarse a las inclemencias del frío, para cocinar sus alimentos. Durante el paleolítico, el hombre fue permanentemente cazador. Y tenemos que comprender, en esta época, ¿verdad? El hombre vivía eso de la cacería, vivía de frutos que obtenía en el campo, en los bosques, y se enfrentaba contra animales muy feroces. Y obviamente también usaba ya algunos instrumentos realizados con piedras, lanzas, y seguramente que serían heridos por estas bestias, estos animales, y requerirían de atención, de atención médica, quirúrgica, o vivir sangrados, cerrar heridas, etcétera. Bien. En el mesolítico, el periodo mesolítico es en el hemisferio norte, cuando el manto de hielo empezó a retroceder y el clima se hizo más benigno, el hombre salió de las cavernas e inició una nueva existencia a las orillas de los lagos, de los ríos y de los bosques. Siguió dependiendo de una buena parte de la caza y de la pesca, construyó chozas temporales de cañas y ramas de árbol, y complementó su alimentación con raíces y frutas silvestres. En el mesolítico, el hombre continuó haciendo invenciones tales como la embarcación, que le permitió cruzar lagos y ríos, el arco y la flecha, en respuesta a la necesidad de tapar aves para su alimentación, y el pico, el hacha, que hicieron más poderosos su brazo. En el neolítico, el último periodo de la prehistoria, que es el neolítico, se extiende hace 5.000 años antes de Cristo, cuando el hombre hizo el descubrimiento de la palabra, que la palabra podía representarse en forma de jeroglíficos y conservarse por medio de símbolos visuales. En este momento fue cuando terminó la prehistoria y se inició la historia. con el descubrimiento de la comunicación a través de símbolos visuales. Yo me acuerdo, yo visité alguna vez las grutas de Altamira, que son de las más antiguas allá en España, en la zona de Santander. Ahí están las grutas de Altamira, muy interesantes. Muy bien, lo hizo en forma de concepciones mágicas. Bueno, dice aquí también que el hombre primitivo tampoco pudo soslayar los problemas existenciales y tuvo que darse a sí mismo respuesta a los problemas de la vida y de la muerte. Lo hizo en la forma de concepciones mágico-religiosas, que son los precursores de las respuestas más complejas que ante los mismos problemas se ha dado a sí mismo el hombre civilizado. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, para los que tenemos una creencia y tenemos una creencia religiosa cristiana, sabemos que Dios creó a los primeros padres, Adán y Eva, que Adán lo hizo perfecto con todas las prerrogativas divinas. Es decir, dicho de manera coloquial, se trataba el tú por tú con Dios. Pero llegó la mujer, cuando Dios creó a la mujer, para que no estuviera sola. Ahí lo vamos a ver en una parte de la historia de la anestesia. Entonces, el hombre, la mujer, pues cayó en las garras de la serpiente, del diablo, y desobedeció a Dios y luego hizo caer Adán. Y de ahí, pues vinieron todos los desastres de nuestra vida. como la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad es consecuencia de ese pecado original, porque Adán había hecho sido perfecto, imagen y semejanza de Dios, perfecta, en perfecta armonía. Pero al desobedecer, pues todo esto se rompió y ahí vino nuestra desgracia, ¿verdad? Entonces, dice aquí, lo hizo en la forma de concepciones mágico-religiosas, que son las precursoras de las respuestas más complejas que ante los mismos problemas se ha dado a sí mismo el hombre civilizado. Aunque todos los seres vivos mueren, solo el hombre tiene advertencia del carácter evanescente de su vida. El hombre nómada y cazador, más aún que el hombre actual, llevó a la muerte como un compañero inseparable. Imagínense cómo era la forma que en ese entonces vivía diariamente conservando la existencia. Simplemente por muchas razones de tipo natural que actualmente nosotros pues las vemos con gran naturalidad y tenemos cómo protegernos. La manufactura de lanzas, puñales, puntas en forma de hoja de laurel, es posiblemente contemporánea de las amputaciones de dedos. De la práctica de la mica, o sea, la urototomía externa y quizá de las inconcisiones y de las castraciones. Los grupos étnicos alpinos y nórdicos preceden la aparición de los neolíticos de 5.000 a 2.000 años antes de Cristo y empiezan a practicar perforaciones en las orejas, tatuajes, métodos para pintarse, trepanaciones diversas, operaciones cesáreas, limado de dientes, deformaciones de la cabeza, sangrías, etc. Ahí como que el hombre moderno ha ido retrocediendo cuando se quiere tatuar. Muy bien. Logró encender el fuego, inventar la rueda, domesticar algunos animales, comenzó a cultivar la tierra y a la vuelta de la casa o del trabajo pintaba frescos admirables en los muros de las cavernas, tallaba armas e instrumentos, esculpió o grababa figuras de una gracia y realismo insuperables. Más aún comenzó a conocer los efectos nocivos o benéficos de algunas hojas, vallas o raíces. Aprendió a curarse las heridas que se producían en la casa o en la guerra y con sus cuchillos de sílice cortaba y trepanaba aprendió a perforar con arte la cubierta ósea del cráneo para calmar dolores o para hacer salir espíritus malévolos. Esa era la concepción que se tenía. El hombre desde un principio fue un ser inquieto, curioso, tenaz e inconforme con la ciega obediencia al destino. Los primeros y toscos instrumentos quirúrgicos pusieron ante su vista el misterioso interior de un cuerpo organizado y vivo en sus operaciones rituales o terapéuticas. La medicina y la religión tienen un origen común. A tales eventos los consideraban como producidos como producidos por espíritus malignos o demonios cuya función verdadera consistía en provocar daños a los o los tomaban como acciones realizadas por las almas de los muertos que buscaban el medio de volver a la vida terrena. Se protegía tratando de aplacar a los espíritus y hacerlos propicios y la religión y la magia eran los medios para lograr estos fines. El médico de la sociedad primitiva se le denominaba el chamán que era a la vez sacerdote. El estudio del hombre prehistórico y su medicina en mucho se basa en sus tumbas y sus huellas dejadas en las rocas su cerámica o bien a través de la observación de primitivos recientes como algunas tribus australianas y africanas. Y aquí vemos por ejemplo en estas cuevas de Irak el esqueleto en nombre de Nardental que podemos advertir ahí vemos cráneo y brazos sus piernas que estos hacían reducción inmovilizaciones de fracturas por esto se sabe que practicaban ya la medicina y entonces como hemos mencionado probablemente había una tendencia en nuestros ancestros a atribuir las enfermedades a causas sobrenaturales y esto dio origen a la práctica mágica. Bien entonces el estudio del hombre prehistórico su medicina en muchos se basa en sus tumbas y sus huellas dejadas en las rocas su cerámica o bien a través de la observación de primitivos recientes como algunas tribus australianas y africanas todavía existen muchas tribus aborígenes bueno aquí mismo nosotros lo tenemos en algunas de nuestras etnias los ralámuris que bueno que todavía se practica mucho ahí en la sierra a mí me tocó observar una vez que viajé a la sierra hace ya varios años de cómo llamaban al médico para atender ahí a una persona usando rituales mágicos y combinado con prácticas de usando hierbas medicinales entonces esto sigue ocurriendo los maoris en Australia es una todavía todavía son etnias que viven en el pasado en el pasado muy remoto en fin hay todavía muchos seres humanos en el mundo que conservan esa forma de vivir ¿verdad? en las por ejemplo en la selva la candona también al estudiar los restos óseos se puede conocer los tipos de espaldecimientos que atacaban a estas estructuras anatómicas y así se puede saber que los hombres primitivos padecieron artritis deformante o gota de las cavernas que sufrieron de osteomielitis identificados en sus restos óseos estuvieron afectados por abscesos alveolares fístulas en los maxilares padecieron tuberculosis ósea raquitismo escoliosis y también la edad aproximada en que morían de tal manera que se puede deducir que en la época prehistórica el promedio de esperanza de vida era de 15 a 18 años y por lo tanto los viejos eran las excepciones y que quizá muchas veces fueron abandonados cuando se desplazaba la horda junto con los inválidos y fueron devorados por las fieras abandonaban a sus viejitos eso ocurre ahora en día increíblemente triste que mucha gente abandona a sus viejitos ¿verdad? en aquel entonces era porque se movilizaban se volvieron a ser sedentarios a ser nómadas ¿verdad? a ir buscando y empezaron a hacer construcciones de lugares ¿verdad? en vez de pelear ya las cavernas con los animales salvajes que vivían ahí y ellos sacarlos matarlos a poder hacer ellos ya el hombre empezaba a vivir de una forma más organizada de manera urbana la revolución urbana se llamó eso cuando empezaron a construir cabañas y demás para evitarlos ¿verdad? bien la necesidad la necesidad de congraciarse o de apaciguar a las deidades dio lugar al nacimiento de los ritos con el rito surgió el chamán intermediario experto que tenía la clave del misterio de la vida y de la muerte y así se originó el antecesor del médico aún existen chamanes entre diversos ritos relacionados con la pubertad estaban las amputaciones de dedos asimismo la limadura de los dientes o su extracción algunos de los fenómenos fisiológicos fueron interpretados en forma muy especial por ejemplo la pubertad de nombres y mujeres a que le atribuyeron gran importancia de origen a diversos ritos en relación con la iniciación en esta época fue cuando surgieron las operaciones mutilantes tales como la circuncisión que sin duda significaba que se brindaba a los dioses una mínima porción de un órgano con el objeto de conservar la mayor parte bueno y hoy día obviamente se practica con fines fisiológicos con fines higiénicos muchas veces ¿verdad? y también religiosos como los judíos que tienen que circuncidarse desde pequeños para iniciarlos en la religión judía una de las prácticas médicas más comunes era la que estaba relacionada con la asistencia del parto que desde luego debía haber sido muy más sencilla en la medida en que el cráneo humano no había adquirido todavía sus dimensiones actuales haciéndose más débil su paso a través del canal pélvico en la medida en que se fue desarrollando la extremidad cefálica ¿sí? nosotros hemos ido evolucionando a tal grado que nuestras cavidades es nuestra cavidad ser nuestro cráneo la cavidad cráneana se ha hecho mayor ya que el cerebro ha ido creciendo y los maxilares se han ido reduciendo la farmacia primitiva abarcaba una desconcertante mezcolanza de unas pocas drogas eficaces una gran cantidad de otras que probablemente eran completamente inútiles algunas de estas drogas que la medicina moderna conoce que continuaban siendo utilizadas en la práctica cual eran la cáscara sagrada la cocaína la picroteoxina la estrofantina la hermetina el curare la efedrina la reserpina entonces también yo mismo ahorita me estoy tomando un tecito que me recomendaron para mi tos ¿verdad? claro que en el momento que estuve peor pues me mediqué pero ahora como todavía tengo una tecita una vecina me dijo oiga mija tuvo COVID se vio muy mal fíjese yo le preparé un té de hoja santa y este hoja de guayaba y otras cosas ahí ahí le voy a mandar y ya le trajo a mi esposo y mi esposo ya me preparó este tecito que me estoy tomando ahorita ahí está la herbolaria presente ¿verdad? y me ha ayudado me ha ayudado por no siempre calentito sabroso bien la medicina empírica junto a la medicina mágica se desarrolló y fue posiblemente el embrión de la cirugía que aplicaba a todos aquellos grupos de enfermedades en que se conocía en que se conocía el agente patógeno ya fuera un accidente la herida producida por el ataque de una fiera o las lesiones sufridas en encuentro con otros guerreros o cazadores los cuerpos extraños también eran extraídos por estos mismos procedimientos manuales y aún más se usaban cuchillos primitivos para debridar entre las prácticas rituales de tipo quirúrgico estaba la sangría que tiene desde luego el antecedente mágico ya descrito como proceso de purificación también se perincló la circuncisión la mica y la trepanación la trepanación desde luego debió haber tenido lugar en casos en que la hipertensión intracraniana haría intolerable el dolor de cabeza también se creía que los demonios verdad o seres sobrenaturales afectaban al hombre y producían esas grandes molestias entonces la trepanación desde luego debió haber tenido lugar en casos en que la hipertensión intracraniana haría intolerable el dolor de cabeza que los hombres primitivos atribuían al hecho de que se hubieran alojado un espíritu maligno en la cavidad craneal posiblemente muchas trepanaciones fueron practicadas sin ningún anestésico usando solo instrumentos de piedra y con la idea de hacer marificio por donde pudiera salir el demonio que había atacado al paciente siendo muy posible que al mismo tiempo hubieran mejorado las condiciones de la hipertensión intracraniana y por lo tanto los pacientes disfrutaron de un alivio temporal y ahí vemos estos cráneos por la cicatrización se sabe de los bordes se sabe que practicaban esta maniobra quirúrgica para salir a entidades malíficas simplemente se hacía con fines religiosos se conoce que muchas de estas operaciones no provocaron la muerte del paciente por los procesos de osteogénesis que se han encontrado en los bordes de la herida ósea también es posible que el médico hechicero haya usado el fuego aprovechando su cualidad destructora haciendo el informe de cauterización pudo haberse adoptado también como un remedio eficaz para combatir ciertos padecimientos tumorales superficiales y en muchos casos se aplicaban en la antigüedad las ventosas calientes para las neumonías yo me acuerdo que mi mamá que en paz descanse mi mamá nació allá en el año 1919 y tuvo alguna neumonía y le aplicaron unas ventosas que tenía toda su espalda quemada por esta razón y estamos hablando del siglo XX bien las lanzas y las flechas debieron haber sido los cuerpos extraños que se extraían más frecuentemente con diversas técnicas según fuera el lugar donde se alojaran en la actualidad se conoce que muchas tribus primitivas tenían gran habilidad para extraer este tipo de armas ante la amenaza que implicaba para la vida del hombre primitivo la mordedura de una serpiente o de algún otro animal ponzoñoso no había otra decisión que la de sacrificar el miembro después de succionar la herida también se puede suponer que en las opusiones de la uretra por cálculos o cuerpos extraños se practicaba la uretrotomía la operación cesárea también fue utilizada por muchos pueblos primitivos sobre todo en los casos de mujeres muertas durante el embarazo había otra serie de operaciones deformantes tales como las que se utilizaron diferentes grupos étnicos para producir la deformación del cráneo ya sea en sentido anteroposterior o lateral y los pies también en muchas culturas chinas a la mujer se le ponía en los pies algo que hiciera que no se desarrollaran también son también antiguas las creencias relacionadas con el mal de ojo y ha persistido esta superstición hasta nuestros tiempos en muchos grupos humanos hasta en la actualidad oye cuídate que te van a hacer el mal de ojo ¿sí? muy bien las pruebas más antiguas de la existencia y la cirugía como una práctica reglamentada por la sociedad se encuentran en la Mesopotamia en el fértil valle de la Mesopotamia siguiendo el curso de los ríos Éufrates y del Tigris a más de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo en las riberas de estas plazas y las aguas surge la tierra en donde se erigieron Ur que es ahora Irak Ur de donde vino Abraham ¿sí? de donde Dios le ordenó que saliera de Ur para irse a tierras de Israel Ur Eridu Larsa Uma Lagash Uruk y posteriormente Babilonia Ashur y Nínive y allí los grupos humanos superaron la etapa nómada para constituir la forma sociológica de agrupaciones sedentarias realizando lo que se conoce con el nombre de revolución urbana ¿verdad? y aquí ya empiezan a se caracterizaba esta revolución de dos fenómenos el primero debido posiblemente a la acuciosidad de la mujer que había de conservar y seleccionar las semillas sembradas en tierra fértil para producir los primeros alimentos cultivados por el hombre y segundo a partir de las crías de animales en un tiempo salvaje salvajes que habían posteriormente de domesticarse para constituir una importante reserva de carne surgen los cimientos de la comunidad que por primera vez empezó a edificar sus propias casas en lugar de disputarle a las fieras más oscuras cavernas fue ahí donde por primera vez el hombre conoció la existencia de un paraíso terrenal donde la propia tierra proporciona la arcilla con que ha de moderar utensilios y figurillas en las que tímidamente van reproduciéndose las formas humanas y deidades que en un principio son concepciones zoomórficas en licencias totémicas y al fin de septatre ve el hombre a representar a sus dioses concebidos a su imagen y semejanza bien el código Amurabi que data del año 2000 antes de Cristo y que por ahí está en algún museo no me acuerdo si en el museo de Louvre de París o en el museo británico en Londres ahí se conserva y este esta piedra escrita como forma de código precisa los honorarios y las sanciones al cirujano que utiliza el punzón de bronce en los ojos y en las heridas y conceder al hígado la viscera vital sus adivinadores padecían el futuro examinando el hígado de animales sacrificados este código Amurabi era también del rey Amurabi en épocas del rey Amurabi en Babilonia en la Mesopotamia más bien los papiros egipcios que reciben nombres según el el antropólogo que los descubre el Bruch el Evers y el Smith son nombres de las personas que los descubrieron redactados en 1900 a.m. antes de Cristo también ya tenían ahí escritos cosas acerca de la cirugía de la medicina en la India en los siglos uno este y quinto después de Cristo aparecen estos médicos de la India el Charaka Susruta este último escribe un libro Susruta y describe 121 instrumentos quirúrgicos a los que añaden el mejor instrumento es la mano del cirujano es lo que les digo la mano es un poderoso instrumento y los instrumentos son extensiones de las manos sin las manos pues no podríamos practicar la cirugía la reconstrucción de la nariz mutilada a los prisioneros como castigo que consistía en rotar un injerto pendiculado de la piel de la región frontal se le conoce en la actualidad como método indio ahí está el diseño es una técnica diseño del colgajo frontal para mediano oblicuo epsolateral y oblicuo contralateral y sigue una técnica ¿verdad? del diseño del colgajo la nariz india es otro nombre ahorita no recuerdo la nariz de otro nombre ahorita se me va tiene un nombre francés pero es un método que sigue usando para reconstruir la nariz que ha sido afectada de enfermedades como el cáncer y se ha tenido que sacrificar a la persona quitarle partes de la misma las rinófimas como la que está en medio ahí para reconstruir entonces los indios no los indios aborígenes sino los indios de la India fueron muy pioneros en la reconstrucción que se le reconoce como la nariz india que a la fecha sigue aplicándose en el libro de Nate Singh regla del interior escrito por el médico y emperador Juan T de los 2800 a.C. se dan datos tan importantes como la circulación de la sangre que posteriormente 45 siglos después describiría Harvey y otras descripciones de actos quirúrgicos elementales se remontan a la dinastía de 202 al 204 a.C. Grecia también en la Iliada se narran algunos hechos quirúrgicos sino aquellos que hayan leído la Iliada y la Odisea del libro de Homero las batallas o las campañas heroicas de Homerianas ¿verdad? ahí lo pueden leer ahorita un segundito y en Grecia se establecieron los primeros centros los primeros centros dedicados a las curaciones de los enfermos bien se les llamaban las valetudinarias me parece así se les llamaban con el florecimiento de la cultura riega la medicina transformaba parte de la cultura universal los riegos aportaron mucho para la enseñanza de la cirugía de la medicina y también inicia la observación y la experimentación que van adquiriendo su sentido almeón de crotona realiza disecciones describe las arterias las venas diversos órganos y considera al cerebro centro de la inteligencia que era empedocles de agrigento esbozó la teoría de los cuatro elementos ¿verdad? agua, tierra, fuego y aire Hipócrates de Cos en el año 460 356 antes de Cristo escribe el Corpus Hippocraticum que son 72 libros no admite la cirugía sino en casos de urgente necesidad llegando todo valor terapéutico a las prácticas mágicas y a los hechizos ya va tomando una forma más científica ¿verdad? eran grandes observadores los riegos la parte más extensa comprende el tratado de fracturas y luxaciones con conocimientos de anatomía de las formas y sus mecanismos de producción que es algo que empleamos hoy cuando vemos un paciente traumatizado una de las cosas que vemos tenemos que tener en cuenta es la anatomía desde luego y el mecanismo de la producción de esa lesión desde el punto de vista ético y moral destacan los consejos que integran el conocido juramento hipocrático que hacen aún los estudiantes de medicina ¿verdad? Ptolomeo Fidadelfo establece las bibliotecas alejandrinas con 700.000 volúmenes de obras hipocráticas se funda la primera escuela quirúrgica sus principales exponentes son Herófilo del año 340 a.C. y Heracistrato del 330 a.C. Herófilo describe la próstata el duodeno el hueso yóides y hace estudios anatómicos detallados del ojo y Heracistrato la anatomía unitaria del sistema nervioso central distinguieron los nervios de los tendones esta escuela descubrió la ligadura de vasos con hilos de lino y Heracistrato además describió el corazón sus válvulas la tráquea y aseguró que por las arterias circulaba el neuma que después se fue se fue cayendo esta teoría o esta hipótesis aseguró que las enfermedades se reconocían en el cadáver por los órganos dañados y no por los humores descompuestos ya empezaba a establecer ahí lo que es la la cirugía o más bien la investigación a base de la patología la patología que sufrían los órganos y que se hacía por medio de disecciones lo que es ahora las necropsias en la antigua Roma uno de los exponentes más reponderantes es Aulio Cornelio Celso del siglo primero después de Cristo no era médico increíblemente era un polígrafo escribió una vasta enciclopedia de la que se conserva el PR médica en ocho libros en los que se escriben la mayoría de los conocimientos médicos de su época que él fue haciendo como una compilación de esto sin ser médico increíblemente él establece lo que son los signos cardinales de la inflamación a él se le debe se le denomina la tétrada de Celso la tétrada de Celso calor rubor tumefacción dolor pérdida de la función después lo describió Virchow me parece que describió ya mucho tiempo después en el siglo XIX la pérdida de la función pero Audio Cornelio Celso describe lo que son la tétrada de Celso que son los signos cardinales de la inflamación calor rubor tumor y dolor ¿sí? Galero de Pérgamo del año 129 a 199 después de Cristo es un médico de gladiadores ¿sí? describe la función de los órganos la circulación sanguínea la organización de la cirugía militar que ocupe el lugar más proveniente en el desarrollo del arte hospitales de campaña llamados valetudinarias o nosocomios también describe la circulación de las heridas después de la supuración son los instrumentos quirúrgicos encontrados en Pompeya y Herculano después de la de la erupción del Vesubio se encontraron estos instrumentos quirúrgicos en Pompeya el primer nosocomio en Roma que daba cuidados a esclavos e indigentes fue fundado por Fabiola en los principios del cristianismo hacia el año 360 después de Cristo luego viene ya la historia de Bizancio del imperio bizantino Oribacio Atío y Pablo Egidegina son los los personajes más predominantes de esta época también a Vicena Averroes y a Vulcasis gran cirujano padre de la cirugía se describe como uno de los padres de la cirugía vamos a ver aquí tiene un nombre larguísimo que nunca me he aprendido a aprender a Vulcasis que era un médico andaluce sí o sea Abul Abul Quasim Calaf Ibn Abbas al-Zarawi más conocido como Abulcasis o Albucasis fue un médico y científico andaluz sí se vivía en España de España en la época en que dominaron los árabes el imperio bizantino 800 siglos en España es considerado el padre de la cirugía moderna y el mejor cirujano de la edad media ahora principal de Abulcasis es el Altar Srif una enciclopedia de medicina práctica de 30 volúmenes este es Abulcasis Abulcasis este está aquí este es Abulcasis sí y entonces los árabes que dominaron España ocho siglos 800 años después fueron expulsados por los reyes católicos Isabel la católica y Fernando el católico nos centramos en la época de la edad media periodo de casi 10 siglos después del fin del imperio romano en el año 476 después de Cristo en que se da la caída del imperio romano se establece en los monasterios como el de Monte Casino es así que estableció un santo patrono de Europa ¿verdad? se me va a ahorita me acuerdo del nombre establece los monasterios en donde los enfermos son atendidos por monjes que practicaban la cirugía y la medicina ¿sí? la primera escuela de medicina del siglo IX es en plena edad media es la escuela de Salerno ¿sí? los monjes Ruggiero de Palermo y Orlando de Parma que entonces la esponja soporífera para realizar procedimientos quirúrgicos la facultad de medicina en París fue abierta en el año 1280 en Montpellier ¿sí? en lo que se llamaba el Hotel Dieu así se llamaba ese hospital en París que aquí en el paso tuvimos uno que se llamaba así Hotel Dieu Dan Franchi Querella de Huelfos y Gideleno se llama esta obra pictórica llegó a París a principios del siglo XIV y organizó a los cirujanos en un colegio puesto bajo la protección de San Cosme y San Damián y ahí tenemos a los que son los patronos de la medicina San Cosme y San Damián aquí ¿sí? ¿qué están haciendo? están le quitaron una pierna a este cadáver y se la colocaron a este otro enfermo que le habían amputado su pierna la reemplazaron con la pierna del cadáver fíjese ya en ese entonces los artistas ¿verdad? de una manera profética ¿verdad? nos hacían ver que en el futuro habría estas cosas ahora hacemos injertos podemos trasplantar riñones corazones hígado etcétera de fuentes cadavéricas de personas que están ya sin ninguna actividad cerebral en forma vegetativa y que han querido tomar sus órganos y tejidos y también se hacen injertos de tejidos de cadáver hueso fascias que más cartílago todo esto se hace se procesa y existen los órganos de bancos y tejidos en la odontología se usa mucho el hueso pulverizado leofilizado de cadáver ¿sí? se usa en la actualidad y entonces aquí los artistas de la edad media pues se representaron esto y a estos santos San Cosme y San Damián que sí existieron ¿verdad? y que son patronos de la medicina yo incluí esta fotografía en mi tesis de maestría que habla precisamente de los injertos a pesar del florecimiento universitario la cirugía era una práctica despreciada por el médico de hábito largo que era doctor universitario y hablaba latín ahí se distinguía entre dos el médico de hábito largo ¿sí? que estudió una carrera a nivel universitario cuando empezaba era una persona docta es decir tenía un gran gran reserva de conocimientos y dominaba el latín todas las obras se escribían en latín las obras importantes ¿sí? como por ejemplo bueno sabemos nuestro señor Jesucristo hablaba arameo que se sigue hablando en algunas regiones como el Irak por ejemplo yo tuve compañeros en la medicina en la especialidad que eran iraquíes y hablaban arameo además del árabe ¿sí? después de ahí cuando se empezaron a escribir los evangelios algunos fueron escritos en arameo otros fueron escritos en griego y de ahí se hizo la purgata que que se tradujo del griego al latín entonces el latín todas las obras importantes literarias y la primera de ellas fue la biblia esa fue la primera obra importante que Gutenberg bueno en los venimientos de la imprenta este hizo posible que el mundo conociera la biblia estaba en latín entonces por eso es que el latín es el idioma se puede decir oficial de la iglesia en latín y todavía existen muchas oraciones que se hacen en latín incluso en las misas en las misas tridentinas o el rito antiguo se hace todo en latín en el nuevo después del vaticano segundo pues no se hace en latín se hace en la lengua pero algunos sacerdotes pueden hacer algunas oraciones en latín y de hecho en muchas misas vaticanas en donde el papa este celebra se hacen cantos en latín se hacen oraciones en latín entonces el latín era muy importante que no sabía latín estaba perdido yo me acuerdo de mi papá que en paz descanse que nació en el año 1913 él nació en España y vino a México como refugiado de la guerra civil de España él este nos platicaba que era acólito cuando era chiquillo y sabía todas las oraciones en latín perfectamente yo me sé algunas el padre nuestro el ave María que he ido aprendiendo entonces el latín era muy importante ¿verdad? el latín era una lengua que quien no la nominaba pues no podía salir adelante ya había una gran división entre el que era el médico de hábito largo ¿sí? que era docto y el universitario que hablaba latín estaban los barberos cirujanos que vestían hábito corto no eran universitarios y se expresaban en el lenguaje común todos hemos visto alguna vez en nuestra vida en las peluquerías sobre todo de varones yo me acuerdo ya cuando era joven en la ciudad de México yo iba a una peluquería que estaba allá en mi barrio donde yo vivía que siempre los peluqueros eran muy elegantes usaban como unas unas este filipinas que se abrochaban hasta el cuello blanco siempre con su corbata muy bien arreglados muy bien peinados y afuera estaba este simbolito este cilindrito ¿sí? que nos decía que había una barbería una peluquería aquí en Juárez en algunos lugares le he visto ahí en algunas estéticas en alguna de las plazas y este cilindrito era precisamente para que la persona supiera que ahí además de cortarse el cabello se hacían procedimientos quirúrgicos ¿por qué? porque había un barbero cirujano y Enrique VIII rey de Inglaterra establece lo que es el colegio de los cirujanos barberos allá en su época ¿sí? este y esto es increíble en Inglaterra aún sigue existiendo esta diferencia no de manera como en aquel entonces ¿sí? pero en Inglaterra el estudiante de odontología por ejemplo bueno allá hay escuelas de odontología por la Comunidad Europea pero pues ya Inglaterra salió de la Comunidad Europea pero cuando se ingresa a la Comunidad Europea todas las carreras diversas tienen que estandarizarse en toda Europa entonces ya se estudiaba odontología aparte y medicina aparte pero antes el que iba a ser cirujano dentista tenía que estudiar partes de medicina en truco común y de ahí desviarse ¿sí? entonces en Inglaterra hasta en la actualidad y supongo que en algunos de los países que forman el Commonwealth como son Australia Nueva Zelanda aún los médicos el que es médico este que decíamos aquí de hábito largo sigue siendo el doctor doctor fulano doctor mengano pero los cirujanos ya no son barberos pero los cirujanos que vestían hábito corto eran nada más mister mister fulano mister mengano y a la fecha así es en Inglaterra los dentistas no se les llama doctores a menos que tengan un doctorado ¿verdad? o maestros a menos que tengan una maestría y que estén involucrados en la enseñanza pero este pero se les llama maestros maestros perdón se les llama mister 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 funano mister mengano cuando yo estaba ya haciendo mi posgrado ya era yo cirujano dentista pues me decían mister de la torre en el hospital donde estábamos mister de la torre mister mungano mister furano mi profesor era profesor Harris porque era profesor pero otros de mis maestros eran mister funano mister mengano solamente se le llama doctor a que practica la medicina que no hace cirugía esos son doctores a la fecha y en aquellos en aquel entonces en las casas cuando había alguna enferma y llamaban al médico el médico era recibido por la puerta principal y entraba a la sala se sentaba subía a ver al enfermo etcétera y se requería el cirujano porque iba a ayudar en algo en un parque una cirugía ya a pie de cama entraba por la puerta de la cocina así era así era había esa gran diferencia porque el barbero cirujano no vestía hábito vestía hábito corto no era universitario y se expresaba en el lenguaje común no sabía latín entonces no tenía chance de estudiar en los libros que estaban en latín y en la actualidad ya les digo en Inglaterra sigue siendo cirujano médico doctor el médico y el cirujano de cualquier rama que sea el cirujano más prominente Barnard el de los trasplantes pues sigue siendo mister mister fulano mister mengal operaban bajo las órdenes y control de los médicos la cirugía inferior cortaban el cabello analizaban sangrías cauterizaban heridas curaban fracturas luxaciones y extrañaban piezas dentales eran cirujanos ambulantes u operadores que también trataban cataratas talla vesical y la hernia cuando había cálculos vesicales que eran dolorosísimos ellos los trataban este santo San Martín de Porres que aquí vemos su cráneo peruano verdad que nunca llegó a ser sacerdote era hermano lego de de los domínicos de la de la este eh como se llama esta ah bueno de la congregación domínica este pues hacía los trabajos más humildes más pobres era un hombre que su padre había sido un prominente funcionario español y su madre una mulata tenía una hermanita que se casó y él siempre tuvo esta tendencia a la pobreza a copiar a a Cristo verdad en su pobreza verdaderamente y tenía el don de la obicuidad si es decir era visto en algún lugar cuando estaba en otro así era llegaba con algún enfermo y lo oraba por él le pedía a Dios que lo curara y sanaba mientras él estaba en otro lugar pero como es posible decían pues si lo acabamos de ver en otro lugar no y estaba en otro lugar eso se llama la obicuidad podía estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo entonces si se llamaba se trataba al tú por tú con los animalitos por eso lo representan así si y hacía las chambas más humildes del convento si era el portero barría eso era lo que hacía Martín de Porres si y era cirujano barbero cirujano barbero un tío de él le enseñó el oficio se iba a trabajar con él y cuentan por ahí que cuando pedían la gente que san Martín de Porres les quitara sus pies dentales porque no les dolía nada absolutamente nada si San Martín de Porres cirujano barbero y santo impartieron cursos en la universidad de Montpellier Lyon y París Guy de Chilliag Henry de Mondeville y Pedro Franco si y aquí vemos también que fueron médicos de este Felipe el Hermoso y ahí lo vemos a la derecha Felipe el Hermoso verdad de la familia de los Habsburgo y él estaba emparentado bueno casado con Juana la Loca la hija una de las hijas de Isabel la Católica y Fernando el Católico Juana la Loca que después subió al trono pero no podía reinar y este Felipe el Hermoso pues se agandalló y quiso reinar cuando llegó a España no sabía ni español hablaba flamenco porque él era belga era de origen belga sí y y después del matrimonio de Juana la Loca con él que él murió después muy joven envenenado aparentemente o después dicen que después de jugar en un partido de pelota de algún tipo verdad pero se sabe que lo envenenaron con una limonada o algo así fueron los papás de Carlos Carlos V ¿sí? el cuarto de Alemania quinto de Alemania y cuarto de España que era o es al revés aquí ya me hice bolas bueno pero Carlos V emperador del sacro imperio germánico romano ¿sí? que decía en mis tierras jamás se pone el sol ¿sí? estamos hablando en épocas del siglo que sería siglo 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 XVIII siglo XVIII siglo XVII para el siglo XVIII la invención de la pólvora derrumbó las murallas de los castillos medievales terminando con una forma de vida y al mismo tiempo surge el movimiento renacentista invención de los chinos la pólvora ¿sí? y viene el renacimiento y con el renacimiento una de las figuras predominantes es Johannes Gensflick surladen zum Gutenberg del siglo XV ¿sí? inventor entonces Felipe II debe ser bueno Felipe II fue hijo de Carlos V Carlos V debe haber sido del siglo XV del siglo XX XIV por ahí inventor de la prensa de imprenta ahorita se me hacen bolas las fechas inventor de la prensa de imprenta su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas considerado el primer libro impreso con tipografía móvil el renacimiento artístico ¿verdad? y sabemos ahí están los maravillosos figuros de Leonardo figuras anatómicas de Leonardo Da Vinci que dice que seca 30 cadáveres llegando sus maravillosos dibujos anatómicos y Miguel Ángelo Bonarotti que nace en Caprese el 6 de marzo de 1465 y muere en Roma el 18 de febrero de 1564 y que por castigo uno de los papas ¿sí? le obliga a pintar de la Capilla de la Capilla Sistina Miguel Ángelo Bonarotti escultor pintor arquitecto y poeta italiano y él tenía esta frase esta oración decía señor hazme ver tu gloria en todo lugar la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina el más grande anatomista de aquella época fue Andrés Vesalio de Flandes ¿sí? mismo lugar de donde era Felipe el Hermoso en 1514 y 1564 y estudió medicina en Pado y París hizo investigaciones anatómicas libres acompañadas de su dibujante Jean Calcar y ahí viene la palabra calcar voy a calcar esto voy a calcar lo otro por Jean Calcar ¿sí? durante 5 años a los 29 años publicó su obra Humanis Corporis Fabrica puso en manifiesto los errores galénicos y sirvió de fermento para muchos otros estudiosos como Harvey y fue verificando la anatomía del hombre en las siguientes 100 años este otro hombre sí Paré Ambrosio Paré o Andreo Paré que nace en Borg Erkst en 1510 y muere en París en 1590 estudió en París en el Hotel View la liga de él introducía la ligadora de vasos y amputaciones sustituyendo el cauterio el aceite de hierve hirviendo y triaca que era con mezcla es lo que era lo que se usaba para el manejo de las heridas de guerra ¿sí? él fue un cirujano de campaña de guerra vea como porta un hábito largo ¿verdad? era un hombre culto universitario hablaba latín francés ¿sí? y en aquel entonces en la guerra donde él participaba como cirujano de campaña se curaban las heridas con aceite de saoco hirviendo y triaca lo cual era dolorosísimo y provocaba muchas infecciones pues bien él ataca esa idea y introduce la mezcla de llama de huevo aceite de rosas y trementina viendo como las heridas sanaban no había dolor se mantenían limpias ¿sí? además crea instrumentos obturadores para niños que nacían con paladar hendido este hombre padre de la cirugía Ambrosio Paré ¿sí? Ambrosio Paré fue médico de varios reyes de Enrique II ¿sí? de Carlos IX de Francisco II y de Enrique III de Francia Falopio otro insigne personaje de aquella época ¿sí? que describe las trompas que llevan su nombre de Falopio y Bartolomé Eustaquio que también describe este el canal de Eustaquio del oído las trompas de Eustaquio perdón del oído y el oído ¿verdad? Bartolomé Eustaquio Girolamo Fabrici de Acuapendente describe los músculos y las articulaciones y de ahí nos vamos a la medicina en los pueblos prehispánicos ¿verdad? en donde se usaban muchísimas hierbas y ya hemos leído aquí los indígenas de nuestros antepasados indígenas se valían del huayaco de la coca de la quina de la ipecacuana que son algunas cosas que se siguen usando ¿verdad? la cocaína también la ipecacuana sigue usándose en la medicina argolaria la salsa parilla la valeriana el árnica el ribarbo y el tabaco estos dos personajes la ipecacuana de Sagún que nace en 1890 y escribe el código de la florentina que tiene más de 2.000 plantas curativas y Francisco Hernández de Toledo también colabora en esto eran nuestros antepasados indígenas eran habiles reduciendo fracturas inmovilizándolos con productos vegetales endureciéndolos a modo de la escayola actual o sea el yeso y suturaron heridas de la cara con hilos finos posiblemente cabellos el peyote y el toluache que se usaron para fines médicos y algunas personas siguen haciendo sus viajes con peyote y viene la figura del chamán que nuestros antepasados llamaban texosotlatitzikl el chamán homérico brujo Hernán Cortés le refiere esto a precisamente Carlos V ah mira está la fecha de 1558 ahora sí estamos en el siglo XVI ese es Carlos V Carlos V o este emperador del sacro imperio romano y dice no hay necesidad urgente médicos para expedición porque los médicos de la tierra son suficientes sería Carlos V o Felipe II déjenme checar porque aquí estoy medio hechos bolas vamos a ver aquí con nuestro tumbarrudos Google no le esté yo diciendo mentiras vamos a ver Felipe II vamos a ver 1527 España 1598 Carlos 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 I de España emperador del sacro imperio romano quinto Carlos I de España y quinto del sacro imperio romano nace en 1552 y en 1558 sí es Carlos es Carlos V efectivamente entonces Hernán Cortés le escribía no hay necesidad urgente de médicos para expedición porque los médicos de la tierra son suficientes y Hernán Cortés que siempre ha sido bien satanizado por mucha gente y que no es así porque que se rebarra el oro de México que no sé qué que no sé cuántos sí seguramente que sí pero también trajeron muchas cosas a América como por ejemplo la lengua porque si no ahorita imagínese cómo nos comunicaríamos con tantas etnias diferentes con tantas diferentes lenguas que se hablan en México con las diferentes etnias y no solamente en México en toda Latinoamérica cómo nos podríamos comunicar sería muy difícil toda Latinoamérica ¿sí? desde México hasta la Patagonia a excepción de Brasil pues hablamos castellano ¿sí? Brasil porque pues lo conquistaron los portugueses pero si no también hablarían castellano pero nosotros pues podemos comunicarnos muy bien en nuestra lengua y entonces ya también es así que el castellano pues es seguramente la lengua universal más más importante ¿sí? el castellano entonces este hombre vino se fue se regresó tuvo su marido con la Malinche tuvo unos hijos aquí se regresó a España después allá murió y pidió ser otra vez traído a México porque amaba a México mucho y está enterrado ahí en el hospital de Jesús en una capilla aledaña al hospital de Jesús ahí están los restos de Unán Cortés en la Ciudad de México William Harvey que nace en 1878 en 1857 escribe su obra de Motus Cordis con 1628 en 1628 perdón y hace investigaciones de fisiología el método experimental el desarrollo de la técnica y describe la circulación sanguínea William Harvey Nicolás Esteno es otro personaje importante se llamaba Nicolás Esteno o Niel Stensen Nicolás Esteno está en Copenhague en 1638 y muere en Schwer en 1686 este hombre describe el conducto de Esteno de las namblas salarial parótida además era este geólogo anatomista geólogo y luego se metió al seminario para estudiar sacerdocio fue ordenado sacerdote y llegó a ser obispo Esteno el del conducto de Esteno de la glándula parótida Antoine Lavoisier que describe la respiración Albert Von Heller padre de la fisiología Joseph Saint-Decari cirugía experimental en perros describe la vesícula y John Mayo el mecanismo de entrar y salir de la sangre al pulmón todos fíjense cosas que fueron poniendo su granito de arena para conocer toda la fisiología ¿sí? René Antoine Farchaud de Réamud la función gástrica de carnívoros y Joseph Presley que veremos más adelante en la historia de la anestesia a isla del oxígeno y describe también descubre el óxido nitroso Jean-Louis Petit era cirujano establece el torniquete y Pierre Joseph de Sol cirujano anatomista creador de la enseñanza clínica Jean-Hunter otro insigne médico cirujano inglés cirujano y anatomista escocés más bien escocés pero del Reino Unido precursor del concepto de agresión y defensa en la cirugía y este intentó hacer inclusive trasplantes de piezas dentales de una persona a otra sin éxito porque es algo que nunca se ha podido hacer fue médico de Jorge Guillermo Federico rey de Reino Unido en Irlanda y luego ya el hospital de Jesús fundado en 1524 en la Ciudad de México que todavía existe por Moctezuma y Hernán Cortés ellos fundaron este hospital ahí es donde está en esa capilla aledaña en los restos de Hernán Cortés en 1525 se contrató don Francisco Soto cirujano barbero y en 1527 fue nombrado protomédico del doctor Pedro López esos son los jardines del hospital de Jesús muy bonitos la primera cátedra de medicina se fundó en 1536 en el Imperial Colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelorco y se gradúa el primer médico mexicano Martín de la Cruz en 1553 la Real Conducía Universidad de México y 22 años más tarde la cátedra prima de medicina y en 1620 se iniciaron las cátedras de anatomía y cirugía en 1719 el Virrey Valero dispone que se hagan las prácticas de internado por dos años en el hospital de Jesús de manera obligatoria para los sustentantes al examen médico cirujano y en 1762 se fundó la Real Escuela de Cirugía Wilfen Conrad descubre los rayos X Paul Bernal la medicina experimental Carl Nassner grupos sanguíneos y Alexis Carrel la sutura vascular y trasplante de órganos en 1910 justo a Sierra funda la Universidad Nacional Autónoma de México como se conoce hoy y la Facultad de Odontología de la UNAM en el colegio de se llama este edificio de licenciado Verdad en el Centro Histórico de la Ciudad de México se crea el primer consultorio dental en donde se enseña la odontología de la Facultad de Odontología donde yo estudié de la UNAM bueno y aquí acaba este panorama histórico muy bien tienen alguna pregunta alguna duda son muchísimos nombres doctor si así es espero que hayan tomado sus notitas no de todo de lo que hayan podido y hagan su resumen ok de acuerdo muy bien doctor muy bien ahí está grabada ahí quedó grabada la clase la pueden oír otra vez ok bueno entonces este si no hay más nos vamos para que vayan a su otra clase ya son 9.43 faltan dos minutos para las 15 si hay alguna duda alguna pregunta bueno si el resumen que vamos a hacer a donde se le íbamos a mandar como le íbamos a mandar usted no entró en las primeras clases si pero no no recuerdo bien eso me acuerdo que teníamos que hacerlo en word y todo eso como teníamos que guardarlo pero como mandarlo y no checó usted el archivo que mandé si se lo vi ahí está en archivos ahí está ahí lo mandé ahí va a decir rubricas y trabajos técnicas quirúrgicas ahí está como deben mandarlos si doctor si pero lo vamos a mandar diario o es de que tenemos que irlo juntando ya para el último mandarlo todo cuando acabemos la parte histórica ah ok ok todavía nos falta cubrir ahora la parte historia anestesia eh eh hacerse antisepsia y lo que es la parte histórica de la mostaza si cuando acabemos ese tema pues cuando lo tienen que mandar ok lean ahí les mandé las rubricas ahí está en archivos quiere decir que no han checado porque si me preguntan cómo pues quiere decir que no han visto aquí está las rubricas ahí se las puse en archivos para que vean chequen si ahí lo estoy abriendo ok apuntes word letrarial así obviamente un resumen del tema que voy tratando algún otro tipo de trabajo que dejemos de investigación sobre el tema si entonces aquí vamos a ver sutura tac lo puse aquí tecupe ese es tecupe es portafolio ese es el resumen es un se llama portafolio trabajo individual tecupe y este es grupo 1 grupo 2 grupo 3 etc así es como lo tienen que mandar y a donde aquí está mi correo generator arroba oacj punto mx ahí está todo como debe ser si ahí se los envié correcto para la persona que preguntó ahí está la respuesta ok aquí tienes algunos libritos de cirugía etc de historia de la medicina pues pueden buscar en internet para apoyarse pero pues ahí está mi plática ahí queda grabada ahí va a estar grabada en publicaciones ahí va a aparecer ahí generalmente se graba mire ahí están las reuniones si ahí va a quedar alguna otra pregunta alguna otra duda no bueno ahí quienes llegó Robles Vásquez y Solís verás poquito tarde 19, 49, 63 19, 49, 63 Jimena son los mismos que llegaron si recuerden que son dos asistencias o si llegan tarde es nomás una asistencia ok Gómez Vanessa no llegó creo yo es la única que no llegó muy bien bueno pues nos veremos entonces el día de mañana a las 9 gracias por conectarse bye 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 hasta mañana doctor no 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 no